Música 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 Oye bueno nos encontramos aqui en LA Live Aquí esta Carlitos Que onda wey? Oye Puta Changa esta haciendo un chingo de frio No? Oye bueno estamos aqui Para ver conciertos de Alejandro Fernandez Vamos a ver que opina la gente De su concierto Así que no se vayan estos diablos road online punto com Música 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 Es que... Este es mi brody Carlitos Que andas viendo el hielo Hay nieve Nieve es hielo Pregunta a ella Es hielo o nieve? Esto es mi hielo ¡Yale es yellow! ¡Damn it! ¡Bessie! 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 Ok, so we're still waiting for him. It's been three hours. Yeah, three hours waiting for him. Who is this guy? Some guy. Apparently, there's some guy named Culero in the house, so... Oh, Culero! All right, all right? Still not waiting for him. No. Good night, guys! Who are you? 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 Who'll with you? Who are you? Who's you? Who are you? ¡Buenos vamos! ¡Buenas noches! ¡Fave the teachers! ¡Fave the teachers! ¡Fave the teachers! ¡Fave the teachers! Hijo de México. Alguien que realmente es único en el sentido de que canta la música tradicional y la música pop. ¡Por favor, un aplauso! ¡Alejandro Fernández! ¡Fave the teachers! ¡Fave the teachers! ¡Fave the teachers! La siguiente canción que les voy a cantar ha provocado muchísima polémica, así es que bueno, quiero dejarlo muy claro, yo creo que por todos aquellos en los que nos escribimos por el Twitter, a alguien levanta la mano, todos los que nos escribimos por ahí, han podido, ya hemos tenido el contacto muy directo de dar una réplica de lo que ha sucedido, así es que lo único que quiero decirles es que la canción mexicana siempre se ha representado y se ha caracterizado por el humor, por la picardía y yo creo que Joan, que fue el compositor de esta canción, lo único que quiso fue pasar un rato contento, es la primera vez, esto sí es muy cierto, es la primera vez, que no canto una canción para las mujeres, sino esta primera canción que canto para que un hombre se la dedique a una mujer, ahora, con esto no estoy incitando a la violencia y jamás lo voy a hacer, estoy en contra de la violencia para la violencia, estoy totalmente en contra, así es que, se las quiero dedicar, escúchenla, yo, el otro día en una conferencia de prensa me preguntaron, ¿a qué le darías una nalgada? a nadie, a menos que me lo pierdan. ¿es que ella ha hecho una nalgada? sí ha hecho una nalgada? es bueno... no letra vamos incluso acá, chico vamosringir permiso, permiso, permiso El show es terminado, no hay mucho tiempo, Carlitos. No. Eso es bien, presenta un par de canciones. ¿Vinieron al concierto de Alejandro? No. ¿Qué pasó? ¿Estuvo bien? Mal. Horrible. Hasta ahorita va saliendo el hombre de las siete, parado y todo el mundo ahí. La palabra del público. ¡La palabra del público! ¡Habla!